Hola chicas, buenos días Bueno, ya Mi esposo ya se fue al doctor No quiso que fuera Se fue solo porque tenía miedo que las veas se vayan a contagiar Bueno, tengo aquí dos stickers Que ayer Cuando fui a comprar una suelita Y unas cosas para mi mamá Encontré estas y me gustaron mucho Como son Y les voy a poner Aquí en este rinconcito Que tengo de las flores y eso Y las voy a Voy a dejar ahí La camarita para que puedan Para que se pueda ver Y le vamos a adaptar ahí La palomita Y esas cosas Y luego es lo que se ven bien bonitas O sea, no se ve como que No se ve tan feo el sticker A veces hay unos stickers que son bien brillosos Y se ve feo Estas florcitas no las saco Porque en esta parte de acá Tisha sacó Tisha sacó lo que es el Disculpen, yo pensé que se estaba mirando Porque Tisha sacó lo que es el Un pedazo de papel De la pared Entonces No No quiero sacarlo Porque si no se va a estar viendo Entonces Como les digo Lo estoy rellenando aquí En algunos lados Para que se vea como que Más acogedores Las florcitas Me gustan mucho Las flores Las flores Cambian totalmente El ambiente Y me gustan mucho Me gusta Que a veces Siempre tiene que ver Con el amor Y eso Me gusta Este acá también Lo voy a abrir Quiero terminar de Mandar los paquetitos Estos que Que les dije Que iba a mandar Estos De las chicas Que comentaron Aún no los he mandado Mando eso Y de frente Hago un Un sorteo Un sorteo Para el otro canal Este de acá Me gustó también Los pajaritos Los pajaritos Ay Dios mío Que me quiere Me quiere enfermar Ojalá que Mi esposo No me haya contagiado Me gustan Estos colores De florcitas Así Unos rosaditos Rosa Más Más fuerte Y eso Se ve muy bonita Bueno Bueno Así es como quedó Y me gusta mucho Lo que es Sticker Me gusta mucho Esto Así que Bueno pues Así es como Ha quedado Mis stickers Bueno chicas Ahorita Me voy a preparar Para Hacer un video Mira chicas Mira 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 Más 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 ¡Pamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Hum! ¡Mamá, mamá! Luego voy a aplicar un polvito Es un polvito japonés Me funciona muy bien Viene bien poco Me funciona muy bien Ahora voy a contornear mi rostro. Aún no sé qué voy a hacer, pero tengo que hacer un maquillaje que voy a hacer. Voy a hacer un colaborativo con mi coñada, entonces recién lo voy a hacer. Bueno chicas, ahorita voy a salir a ir a la escuela de mi hija porque ella va a entrar en abril y hoy día hay reunión y tengo que ir. Mi esposo se va a quedar en la casa porque ella ya regresó del hospital y le han dicho que está con influencia. Tiene que el doctor le ha dado descanso en cinco días más dos días de reposo porque son cinco días que va a estar con fiebre. Y bueno, esa enfermedad es muy contagiosa. La han recetado, la han pues dicho que se ponga máscara de pestaña, que se ponga máscara en la cara y que no se acercan a las bebés. Entonces, el vacío va a estar aislado. Por eso él me dice, él va a dormir solo y yo voy a dormir con las bebés. Es lo que voy a hacer estos días. Y que tenga este purificador de aire que yo tengo que es para limpiar el ambiente, que tenga eso para que ellas no se vayan a enfermar. Ya mi esposo compró máscara para mí, para las bebés también. Y entonces ahorita se ha quedado en la casa descansando. Le han dicho que sí es mejor que duerma, que duerma porque esa es como una enfermedad que da el dolor de huesos, de músculo, de todo. Y te tumba la cama. Eso es lo que pasa. Y bueno, nos vemos al ratito. Ahora sí, estas son las pantuflas que me han dado. Ven, charla sobre lo que necesita mi hija. Han explicado lo que hay que pagar. Todas las cosas. Bueno, ahora las estoy poniendo a hacer algo a mis hijas. Las estoy guiando para que hagan su manualidad. Las voy a guiar para que hagan a sus muñequitas favoritas, a las superpoderosas. ¿Poderosas? ¿Ah? ¿Cómo va? Lo voy a dejar que seque. Ya mañana lo retoco esto, ven. Estoy esperando que se seque la forma. Entonces ya mañana lo forro para que quede más lisito. Y bueno, supuestamente este es el cabellito de la bombón. Y estos son supuestamente sus cachitos. Así que mañana lo vuelvo a retocar para que quede en buena forma. Ok, ya bueno, ya mis hijas no sé si no sé en qué lo utilizarán para adorno, para jugar o como lámpara, no lo sé. Pero bueno, ya veré. Bueno, chicas, acá ya es tarde. Son las 1 y 38. No he podido grabar mucho porque me la pasé casi con mi esposo. Y recién estoy editando mi video. ¿Qué? Tati se ataca que juega ahí. No se busca. No, se ha levantado. Estaba durmiendo ya. ¿Qué hija? Se ha levantado. Yo estoy durmiendo con mis hijas. Mi esposo está durmiendo solo por ahora hasta que se recupere. Y ahorita él está con la influenza. Y eso de la influenza ataca a los músculos, los huesos. Es como una gripe, ¿no? Pero en el cuerpo. Y bueno, pues está muy fuerte la cosa, ¿no? No puedo hacer mucha bulla. Amy también está durmiendo ahorita. Me tengo que evitar dos... Bueno, con este video. Uno más que tengo que poner el audio. Y el otro que es un tag que estoy haciendo. Ya me quité la máscara porque todo el día he estado con máscara y ya me sentía fastidiada. Y ahorita tengo alcohol. A cada momento lavarnos la mano con alcohol. Para... Por si acaso, ¿no? Bueno, este es el video que voy a estar haciendo con mi cuñado. Bueno, chicas, ahora sí ya me voy a dormir. Ya es tarde. Es hora que... Es hora que ya nos vamos a dormir. Ya Tisha ya necesita descansar. Ya... Ella se ha levantado. Ya no quiere ni dormir ya. Pero ya es hora de descansar. Ya son las dos. Más de las dos ya. Y necesito ya. Bueno, he dejado editando el video. Mañana edito el otro. Porque ahorita ya no... Ya no tengo más fuerzas. Se me ha hecho el día mucho más ocupado. Mucho más cansado porque... Bueno, tengo que ver a mi esposo, a mis hijas. Hacer las cosas. Entonces se me ha hecho difícil. Por eso que no hayan estado grabando tanto, tanto, tanto. Por esa razón, ¿no? Porque no puedo estar tanto tiempo en el otro cuarto. Porque mi esposo está así. Por eso, ¿no? Le han dicho el doctor que... Que eso es cinco días de fiebre. Y después tiene que esperar dos días para volver a ir a trabajar. Y bueno, ojalá que se recupere pronto y le pase. De verdad que sí. De verdad. Yo no me puedo acercar mucho. Él no quiere que me acerque mucho. No quiere que me enferme. Porque es la verdad. Porque si me enfermo yo, ¿quién va a ver a la bebé, no? ¿Quién va a ver a mis hijas? Yo tengo que estar bien para poder cuidarlas a ellas, ¿no? Entonces, por eso que él se preocupa por esa parte. Y bueno, pues chicas, ya nos vemos mañana. ¿Ok? A bien, discúlpenme que no puedo grabar mucho. Como les comenté, mi esposo está malito. Entonces, no puedo. Entonces, dirían, ¿no? Aunque se durmió esta niña de nuevo. Y bueno, nos vemos mañana. Ojalá que mañana siga mejor día. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye, chicas. Descansen, eh. O tengan buen día algunas. Chao.